entonces cásate conmigo nadie como tú ya tenemos el avance disponible del próximo capítulo del día de mañana miércoles ya prácticamente mañana vamos a estar a mitad de semana y las cosas se van a descontrolar, como vimos en el avance hay acción, hay incluso una posible muerte de un personaje entonces hay que estar pendientes a ello, quiero saber aquí sus opiniones los voy a estar leyendo a cada uno de todos ustedes que tal vieron el capítulo del día de hoy yo lo vi bastante bien, vimos que Jimena pues estaba ahí con su padre, estaba ahí con Raimundo, tratando pues de convencerlo para hablarle de Teresa, de su madre pero pues ya sabemos que cuál es la opinión de Raimundo, nunca ha cambiado sobre Teresa, pues que ella se metió con José María y que por ella pues la terminó perdiendo incluso a Jimena, no a su hija, entonces siento que tu madre tiene la culpa de todo eso y para mí ella ya no tiene valor aquí pero bueno, fuera de todo eso algo más emocionante es que vimos que Abel le dijo a nuestra protagonista Jimena que si entonces no va a tener nada con Salvador pues que se case con él y es aquí cuando ella tendrá que tomar una decisión muy importante para su vida ¿creen que sí haya una posible boda entre Abel y Jimena? los voy a estar leyendo ¿creen que no? ¿creen que no?